Vamos a hacer arroz de coliflor, súper nutritivo. Al final se te olvida que estás comiendo arroz de coliflor y no el arroz normal. Para empezar le vamos a quitar el tallo, lo más que podamos. Y si tienes un procesador, te recomiendo que lo uses. Si no, hay que cortarlas bien ligerito, bien chiquito. Pero en este caso vamos a usar este procesador. Estamos poniendo las piecitas que no tienen el tallo. Así nos queda, está chiquitita. Es lo único que te recomiendo que lo vayas haciendo despacito para que vayas viendo el tamaño ideal para tu arroz. Ahora de aquí lo vamos a pasar a la olla y lo vamos a preparar exactamente como preparas un arroz. Si le pones especies, cilantro, tantita, mantequilla, no le tienes que poner mucha agua como el arroz normal. Puedes poner tantita, que viene siendo como un poquito menos de un cuarto. Estaría perfecto de agua. En mi caso le voy a poner poquitita y le voy a poner mantequilla. Aquí está ahora sí en la ollita la coliflor, el arroz de coliflor. Como ven queda chiquitito. Le agregué comino, sal, tantita pimienta, tantito cilantro. Y al final le voy a agregar, unos 5 minutos antes de que esté listo, le voy a agregar el elote. En total más o menos necesita 15 minutos para que esté listo. Entonces ahora sí lo voy a cubrir y vamos a esperar. Y así es como quedó el arroz de coliflor con el elote. Si te gustan los sabores fuertes, te recomiendo que le pongas algún sazonador adicional. Pero en nuestro caso ya está listo.